Todos hemos oído hablar de Palestina e Israel. A veces se dice que es un conflicto, se habla de ocupación, hasta se lo califica de guerra. Pero más allá de aquello, nosotros quisiéramos hablarles de la situación real en la que viven las y los palestinos, lo que nosotros denominamos un régimen de segregación y permanente violación de sus derechos humanos. Comencemos con un poco de historia. Esta es Palestina, tierra con una cultura milenaria. Todo empieza a finales del siglo XIX con el movimiento sionista, un movimiento político que reivindica un estado para el pueblo judío. Los sionistas van a hacer un llamado a la comunidad judía para colonizar las tierras palestinas con el apoyo de las grandes potencias mundiales que querían tener un aliado en la región. Es así que para 1943, el 6% de los territorios palestinos eran propiedad de los colonos sionistas. Finalmente, en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento sionista decide fundar unilateralmente su estado. Nace el Estado de Israel, apropiándose del 55% del territorio palestino. Pero como ya se imaginarán, la creación de un estado sobre un territorio ya habitado nunca es pacífica. Es así que los sionistas efectuaron deliberadamente una serie de masacres, matando a pueblos enteros para infundir terror en la población civil y fue así que en 1948 fueron más de 750.000 personas las que huyeron de tan atroz violencia, pasando a convertirse en refugiados que nunca pudieron volver a sus hogares. Y como era de esperarse, esto generó una gran resistencia. Es así que se desató una guerra entre, por un lado, los palestinos y sus aliados árabes y, por el otro, el recientemente creado Estado de Israel. Esta confrontación, que nació en 1948, tuvo altos y bajos de intensidad a lo largo de estas últimas décadas, con episodios como la Guerra de los Seis Días en 1967, la Guerra de Yom Kippur en 1973 y la Guerra de Líbano en 1982. Al final, lo que todo esto ha provocado, no es más que un avance de la colonización israelí de Palestina, cuyos territorios ya no representan sino el 21% de su superficie inicial. Ahora bien, todos sabemos que simples números no son suficientes para reflejar la realidad cotidiana de la gente. Así que tratemos de ver más de cerca lo que realmente pasa en los territorios palestinos ocupados. Hablamos claramente de un régimen de segregación, en el cual Palestina está rodeada por un muro de 8 metros, transformándola literalmente en una prisión a cielo abierto. A esto se suman los asentamientos israelíes en territorios palestinos, que no son más que ciudades de colonos que buscan extender Israel a toda Palestina. Estos asentamientos están conectados por carreteras cuyo uso está prohibido para los palestinos. Y como si fuera poco, para proteger todo este proceso de colonización, Israel ha instalado controles militares en todo el territorio, en los cuales se violan derechos humanos cotidianamente. Es así que nuestro mapa, en realidad, termina pareciéndose a esto. Debemos también añadir que luego de 70 años, ya son más de 6 millones los palestinos refugiados que no han podido volver a sus tierras. Además, los palestinos que no huyeron en 1948, hoy en día viven en un estado que no reconoce plenamente sus derechos. A todo esto es a lo que llamamos el régimen de segregación impuesto por Israel en Palestina. Sin embargo, a pesar de ser ya 70 años de resistencia, el pueblo palestino sigue sin bajar los brazos y es un ejemplo para todos nosotros. Y es así que la solidaridad internacional aumenta cada día, y existen dinámicas como las campañas de boicot a Israel a las que podemos sumarnos todas y todos. Así que infórmate, movilízate, demanda que tu estado cese sus relaciones comerciales con Israel para hacer presión económica sobre el mismo. Exige que tus representantes demanden sanciones internacionales en contra de un estado israelí que viola derechos humanos todos los días. Lo que sí es importante es que el pueblo palestino sepa que no está solo, y que no descansaremos hasta obtener libertad y justicia.